hola mi gente bienvenido nuevamente a mi cocina muchísimas gracias por regresar a ver otro nuevo vídeo en el día de hoy les voy a estar cocinando un pan relleno de pepperoni con salami algo totalmente delicioso muy rico de hacer y bastante bastante fácil de hacer pero antes de llegar a la receta no se te olvide suscribirte dejar tu comentario darle me gusta al vídeo y comparte el vídeo si eres nuevo aquí no se te olvide suscribirte y si estás regresando muchísimas gracias por regresar a ver otro nuevo vídeo aquí en la cocina de rap kitchen lo primero que vas a hacer es que vas a usar un pan pero no cualquier pan y le vas a sacar la masa al pan para así como crear como si fuera un bote y poner todos los ingredientes que vas a poner dentro del pan ya les mostraré de lo que estoy hablando ahora lo que vas a hacer es que vas a buscar una salsa marinara y le vas a poner en el pan y la vas a regar por toda la superficie te tiene que quedar totalmente cubierta no le tienes que poner en los bordes pero si adentro donde sacaste la masa vas a hacer lo siguiente también de los dos lados como a mí me encanta la salsa yo les voy a poner muchas no si no te gusta mucho no lo tienes que poner pero a mí me encanta y si le voy a poner un montón porque le da un tremendo y único sabor a esta receta ahora lo que vas a hacer es que vas a buscar un poco de queso mozzarella y a mí me gusta bastante el queso y le voy a poner un montón así que vas a buscar un poco de queso mozzarella lo vas a cortar y se lo vas a agregar al pan y ahí encima del queso lo vas a poner los otros ingredientes que ya por ahí vienen aquí le vamos a poner el salami salami le va a dar un toque increíble es algo muy totalmente fácil de hacer no te va a tomar mucho tiempo hacerlo y a tu familia le va a encantar vamos a poner el peperoni y si te gustan los vegetales le puedes poner como le voy a poner hoy le voy a poner un poco de ajíes le voy a poner un poquito de cebolla de cebolla si no te gustan entonces lo dejas así con peperoni y salami y si quieres le puedes agregar pollo todo lo que quieras agregarle se puedes agregar todo el ingrediente que quieras que quieras experimentar con él lo puedes poner acá yo le voy a poner un poco de cebolla y un poquito de ajíes porque me encantan me gusta el sabor y el toque que le dan a la receta le vas a agregar un poquito más de marinara sas y le vas a poner un poquito de queso mozalera por encima para darle un toque final un toque de perfección lo vas a tapar y lo vas a poner al horno por unos 30 minutos a una temperatura de 200 grados o hasta que el queso comience a derretirse no quieres que se te queme solamente se entonces debes mantenerte mirándolo y chequeándolo para que no se queme y aquí está después 30 minutos amigos increíble totalmente tostadito es una receta totalmente deliciosa no hay desperdicio aquí amigo algo increíble muy fácil de hacer te la recomiendo y aquí vamos a ver los resultados y como ya se ven este wow que rico estoy totalmente ya me quiero echar una mordida esa miren que delicioso se ven miren wow totalmente increíble amigos si te gustó esta receta no se te olvide suscribirte a mi canal darle me gusta al video dejar tu comentario compartir el video y si eres nuevo aquí en este canal por favor suscríbete y si estás regresando muchas gracias por estar aquí recuerda si no lo intentas nunca vas a saber si lo puedes lograr mantente siempre una mente positiva con muchos deseos de triunfar y muchas ganas de echar hacia adelante los veo en una nueva entrega en otro video aquí en mi cocina RAF KITCHEN